de la Asociación de Médicos del Oeste Riojano. Invitamos a recibir la correspondiente llave y carpeta al doctor Julio Sergio Nicolás. Hace entrega la señora Intendente Municipal, profesora Silvia del Valle Gaitán. Hace entrega la señora Intendente Municipal, profesora Silvia Gaitán, al doctor Julio Sergio Nicolás. Seguidamente, invitamos al doctor Zárate Walter Adrián. Hace entrega el señor Diputado Nacional, doctor Luis C. Peder Herrera. Hace entrega el señor Diputado Nacional, doctor Luis C. Peder Herrera. Hace entrega el doctor Zárate Walter Adrián. Seguidamente, invitamos a la doctora Velázquez Rosana. Hace entrega el diputado provincial, doctor Nicolás Lázaro González. Invitamos a continuación a la doctora Aguilar Norma Yolanda. Hace entrega el señor Vice Intendente Municipal, contador Guillermo Aguilar. Seguidamente, invitamos a la doctora Gasparovic Silvana. Hace entrega el señor Ministro de Infraestructura de la provincia, ingeniero Juan Ramón Velardes. Seguidamente, invitamos a la doctora Casas Eloísa. Hace entrega el señor titular del ANSES UDAI Chilecito, doctor Ricardo Herrera. Seguidamente, invitamos a la doctora Vergara Soledad. Hace entrega el señor Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia, ingeniero Diego Rivera. A continuación, invitamos al doctor Picat Fernando. Hace entrega el señor Subadministrador de la Administración Provincial de la Vivienda y Urbanismo, ingeniero Hugo Vena. A continuación, invitamos a la doctora Luna Bustamante Patricia. Hace entrega el señor Coordinador General de la Administración Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la Vivienda, chilecito, doctor Jorge Elías Carillo. A continuación, invitamos al doctor Rossi Carlos José. Hace entrega la señora Intendente Municipal del Departamento de Chilecito, profesora Silvia Galcán. Coronado con un fuerte aplauso, en el momento en que entrega, de manera contemporánea, a los adjudicatarios de la Asociación de Médicos de lo Interamericano de la Asociación, que se han creado con el adeo de que cada profesional médico con residencia de Chilecito tenga subvierta. La doctora Soledad Vergara. Bueno, buen día para todos y un día más que especial y felices, ¿no?, para todos nosotros. Solo quedan palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento para que al fin se pudo concluir esta obra, después de tanto tiempo. Y agradecer a todos mis compañeros y colegas que apostaron a este proyecto, cuando la Asociación Médica éramos muy pocos. Y después, con el paso del tiempo, se fueron sumando mucha gente que apostó a este proyecto, que puso mucha garra, que puso mucho entusiasmo a los mentores de esta obra, de este proyecto, que fue la doctora Soria, el doctor Roldán, el doctor de la Vega, el doctor Ticada, la doctora Villacorta. Mucha gente que hizo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por llevar esto a cabo, por golpear puertas y puertas y puertas y puertas para que hoy tengamos una casa. Y eso se agradece muchísimo. Aplausos